¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Esmeralda Randomizer. Nos encontramos en la ruta 111. En el vídeo anterior conseguimos la cuarta medalla, la medalla del pueblo de Lavacalda, que fue la zona que estuvimos visitando. Y con esto se nos abrió bastantes posibilidades, básicamente porque ya podemos utilizar fuerza fuera del escenario, porque justo después de enfrentarnos con Candela, la chica que regentaba el gimnasio, nos apareció la rival, en este caso Aura, y nos dio unas gafas aislantes. Con las gafas aislantes podemos visitar el desierto. Además nos dio otra pista muy importante, que era que ella se iba a dirigir a Ciudad Petalia para enfrentarse con nuestro padre, con el padre del protagonista, que ni más ni menos es el líder del gimnasio de Ciudad Petalia, que ya nos había avisado que si íbamos a emprender el viaje Pokémon, que cuando fuéramos más fuertes fuéramos a visitarlo, concretamente cuando ya por lo menos tuviéramos cuatro medallas de gimnasio. Ya tenemos esas cuatro medallas, así que digamos que el siguiente paso en la historia principal sería visitarle y enfrentarnos a él. Por lo tanto, si queremos seguir la historia deberíamos de visitar Petalia, pero además tenemos varias cosas opcionales para hacer. Una de ellas ya la hice, que fue entregar el meteorito al profesor Cosmo en la ruta 113, ahí un poco más al norte. Luego tenemos en la ruta 112, había un lugar donde podíamos utilizar fuerza, donde podíamos empujar rocas, y había como un camino hacia la izquierda que no sabemos dónde nos lleva. Y luego tenemos esta zona desértica en la ruta 111, justo hacia el norte de donde estamos ahora. Entonces, el desierto no lo he visto, pero sí he visto lo que hay en la ruta 112, y me parece bastante cortito y bastante asequible, así que vamos a empezar por aquí. Ah, bueno, y otra cosa que tenemos por aquí. Vale. Terminamos el vídeo anterior con un huevo que nos habían dado ahí una ancianita en la bacalda, y bueno, tuve que andar bastante, pero al final pues nada, salió. No, sí, demasiado problema. Y nos salió un Duskull de estos, un fantasmilla de estos que llevan así como una especie de calavera en la parte de arriba, que me encanta el diseño, pues ese nos salió. Y por cierto, la tercera vez que visito este lugar, esta ruta, la tercera o la cuarta, no estoy seguro. Y la primera vez que nos sale un Trico, bueno, pues ese, un Trico, que es uno de los pokémons iniciales de esta generación. Me dan más ganas de, te lo digo en serio, me dan más ganas de atraparlo que de derrotarlo, pero bueno. Ya me pondré con lo de capturar pokémons, me da muchísima pereza, pero necesitamos suficientes pokémons, sobre todo si queremos ver más adelante, bueno, cuando acabemos la campaña. Esto es una evolución de otro pokémon inicial. De hecho, esta es la primera evolución del pokémon de fuego, y luego está también la segunda evolución, o sea, la forma definitiva. La verdad es que me estoy arrepintiendo mucho de detener esto, bueno, pero bueno, es que con esto no hacemos nada. Vámonos, sí, claro, claro, pensándolo bien, sí que lo hacemos. Estoy pensando, estoy pensando como si fueran de nuestro nivel, pero en realidad, pues le sacamos 15 niveles. Es una zona con pokémon débiles. Ya son débiles. Bueno, pues aquí podemos utilizar fuerza. Y la verdad es que no es demasiado difícil esto. Básicamente, hago esto primero antes de meterme en el desierto, porque aunque sé que en el desierto no hay salida, aquí tampoco. Esto sí lo he revisado, esta parte sí la he revisado, la otra tiene entrenadores y tal. Y aquí simplemente hay dos objetos, uno en la parte de arriba, aquí, y otro abajo. Vale, nos dan una MT que me interesa entre poco y nada. Es la de recurrente, y ahora empujamos por aquí. Se ve como que esto es un poquito... Ah, le he viciado. Lo he hecho mal. Me cago en 10... No, 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 no le hace falta que lo haya hecho mal. Sí, 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 lo he hecho mal, lo he hecho mal. Me cago en los mengues. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí, con pájaros legendarios. ¡Hombre, puño trueno! A ver... Tenemos este que es de 40... Y este que es de 60. Y este es de 75. Necesitamos un ataque, un ataque físico. Es que podría quitar placaje. Pero, ¿sabéis? No, no explico. Qué quito para poner el puño trueno. No sé qué quitar. Es que esto es una pérdida muy gorda de... De... De puntos. Placaje es muy débil. Pero es que... Si quitamos placaje... Nos quedamos sin ataques... Sin ataques... Solamente tenemos ataques eléctricos. Y de este ya no lo puedo quitar. Entonces... Lo lógico es quitar impacto trueno. Entonces... Vamos a hacer un... Pequeño cambio aquí. A ver... Eh... Datos... Aquí... Ponemos... Onda a volteo alante... Y ponemos esto aquí... Y esto aquí. Vale. Ahora nuestro... Nuestra base es... Volvemos a entrar... Ahora nuestro ataque base va a ser la Onda a volteo. La primera vez que lo hice... La primera vez que entré en la cueva... Para ver... Si había mucho camino o poco... Me salió a la primera. Y digo... Bueno... Pues no hay que calentarse la cabeza. Esta es la segunda evolución. Blaziki. A ver si no la cagáramos ahora, eh. Que sería... Sería todo un detalle. Vale. Vale. Ahora... Así... Y ya está. Y aquí tenemos el segundo objeto... Que es un... Ni idea... No sé qué... Metálico. Vale. Perfecto. Ya podemos salir... Ya podemos irnos al desierto. Bien. Solo... Mira. Solo... Sentirás... Solo... Choque... Vale. Solo... Si... No... A... Solo... Sin... No... Vale He hecho esto Nos vamos al desierto Que no sé muy bien como hacerla Aparte esta del desierto Ay que mono Un pichi Que graciosico Que hostia se va a llevar Por cierto luchar aquí es un poco Follonero porque En cada turno nos quitan un poquito De vitalidad tanto al Al rival como a nosotros Por la tormenta De arena Por la arena que hay en suspensión Bueno por aquí debería de haber Una torre hecha de arena pero por algún extraño motivo A veces se ve y a veces no Por eso La llamo torre espejismo Ah gracias por la info Wingle que no lo habíamos visto todavía Me parece Este es uno de los pokémons más básicos Igual que el Fizzagoon Pues Wingle es el Pidgey para que nos entrenamos El Pidgey de esta generación Es como una especie de gaviota Ahí, ahí, ahí Entrenadores Forever Bueno pues eso Cuando llevo estas gafas aislantes Me siento como un superhéroe Nadie puede conmigo Hay pocos superhéroes que utilicen gafas A ver Benito Arcanine Nivel 21 Pues nada Venga Amparo La intimidación Me baja el ataque La abuela fuma Sí Venga Oh Oh ¡Suscríbete! Ah, sí quiero cambiar de Pokémon Ya me voy quedando con los nombres ¿Cuál reina es la morsa esta, no? ¿Me he equivocado? No, no me he equivocado Es hielo Pero en principio Debería hacerle daño Correcto Y... Bueno, lotada Sí, quiero cambiar de Pokémon Es un planta Creo que es planta acuático Este Es un nenúfan Al fin y al cabo La verdad es que si el bicho Este es un planta acuático Muera un huevo, ¿sabes? Planta es Muy bien Vale, seguimos Por aquí saldríamos Aquí tenemos Más sitios para poder crear Las bases estas secretas Que podemos crear Nuestros escondites Bueno, las gafas aislantes Te quedan bien Pero creo que me van mejor a mí Decidamos con un combate ¿Quién se las va a quedar? Hombre Se supone que tú tienes unas Y nosotros tenemos otras Así que, hombre No te pases Hola Ay, señor Pero en la mochila No habéis caído en eso Tenemos Una flauta azul Lo demás No sé Pero la flauta azul Funciona Vaya Si me envenenas Ya me jodes Pero eso funciona Me pillo No sé 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 Se hacen un poquito pesado Los combates Por esto Porque está todo el rato Lo de la tormenta de arena, bla, bla, bla. Vete a dormir. Voy a hacer un picnic en el desierto. Esto está lleno de entrenadores, así que también puedo luchar si me apetece. Bueno, pues nada. Aquí estamos. Un ave, un Pokémon eléctrico. Había montado en combate y va a ser corto. Lediva es bicho. Sí, quiero cambiar de Pokémon. No, 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 no. Tenemos que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me han dicho que se pueden encontrar fósiles en el desierto, pero ¿dónde? La verdad es que de momento no estamos viendo nada aquí en esta zona. También es verdad que lo que han dicho de la torre espejismo es cierto porque una vez, bueno una vez, cuando pasas muy cerca de por donde hemos entrado nosotros, o sea por la parte de abajo de la ruta 100, o sea por la parte alta de la ruta 111 y por la parte más a la derecha de la ruta 112, o la parte inferior de la ruta 112, si es cierto que de veces vimos una torre y ahora no se ve, así que esa torre espejismo ahora mismo no está disponible. No sé si es por tiempo, si es ciertas horas al día, si es aleatorio, si a lo mejor nos vamos a otro sitio y luego volvemos y luego vuelve a aparecer, pero bueno. Bueno, no nos queda demasiado lejos de una ciudad, antes o después conseguiremos vuelo, es cuestión de repetir la zona hasta que al final nos aparezca. A ti no te voy a hacer nada con nada de lo que tengo aquí, ¿verdad? O sea, voy a probar el rayo por probarlo, pero va a ser... va a ser que no. Si eres roca, si es que... ¿para qué hacen inventos? Si sabemos de qué va la historia. Para perder un turno. Así que sacamos a Milotic. Te has que dar gusto, hijo. Es que no sea yo el que te quite la ilusión, hombre. Toma, a ti. No me acuerdo ni lo que hace este Pokémon. Con su forma de E o M girada. A ver si es que me parece que esté... Sí, bueno, esto es simplemente con meterle... Meter recortes es más que suficiente. Vale, a ver, tú. Sí. Bueno. Vale, vale, vale Eh... Por tanto de que no se escuche el pitido este tan molesto Que... Joder, que mala suerte Que era el Pokémon que iba a poner primero ahora Es que sabía que no me iba a dar tiempo a cambiarlo Es que soy un... mierda Sabía que no me iba a dar... No me iba a dar tiempo porque estaba a punto de pillarme el... El entrenador Que es... Ruinamaníaco Dacio Y nos envía un Voltor Por lo cual no le vamos a hacer absolutamente nada a este señor Ah... No me iba a dar... No me iba a dar... No me iba a dar... Vale... No he estado buscando ningún Pokémon de gran dureza Pero por algún motivo los Pokémon me flipan Venga, este quiere hablar con nosotros más adelante Bueno, vamos a ver... Arreglemos un poco el lío este A ver... Por si me quieren pillar con un... Ahí está Por si me quieren pillar con un combate doble Mira, antes lo digo, antes sale Un Hitmonlee Y yo con un Psíquico de primero Buena suerte, chaval, que tienes O mais... No... ¡No! ¡No por si! ¡No! ¡No por si me quedas ¡No! ¡No! ¡Yue! ¡No! 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 No! ¡No! ¡N nope ¡No! ¡No! Vale, con dos Brian y Celia, con dos Pokémon cada uno Mandan un Un Abra Y un Winout A ver Confusión para este Y Pisotón para este Perfecto, no tiene mucha defensa física Los abras, así que Si le metes duro, caen rápidos Vaya Ah, vale, ya me acuerdo Sofoco era que picábamos un taponazo gordísimo Pero luego nos bajaba Luego nos bajaba el daño Nos bajaba la defensa o algo así Vale Golpe roca No, golpe roca no Sería tumba rocas Para hacerle algo Vamos a ir con las ascoas Y además Ya has quemado, chaval No No ¡Suscríbete! Me falta un Pokémon solo. Vale, un 1000 tank. O sea, con golpes físicos. Pues, golpe de cabeza y pisotón. ¡Suscríbete! 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 es medida que también llena el agresor 90 de potencia 85 de precisión nos interesa un poco bastante más de daño a cambio de menos precisión porque esto es 100 de precisión así que es muy difícil fallarlo y además nos hace daño a nosotros mismos si no a lo mejor ataque en toda regla que baja mucho tu ataque especial a bajan mucho nuestro ataque especial no era la defensa esto de fallar ataques no me mola mucho pero bueno un 85% de precisión tampoco es el fin del mundo que nos quiten un poquitín de vida bueno más si pierdes te doy mi bocadillo su mitad del desierto no es muy inteligente de decir pero bueno este es la última evolución del pokémon de planta y hablando de tal están a punto de tirarme este pokémon al suelo y ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos buscamos las mañas para irnos hasta Roselia O sea, hasta Roselia, perdón, hasta Petalia Roselia es un Pokémon Vamos a ver ¿Cómo podemos llegar? No, esto es Portual O sea, bajamos por la ruta 110 Tenemos que bajar a pie Cruzamos por aquí Llegamos al Pueblo Escaso Que esto es casi al principio del juego No, pero por aquí no podemos cruzar No podemos cruzar por aquí Tenemos que cruzar por Verdegal Férrica Y entonces llegamos a Petalia Por la ruta 104 Es saliendo a la izquierda Es por aquí No, pero no nos liamos Por aquí pero por arriba Sidra El Pokémon Asturiano No, pero no nos liamos ¿Señor de un Pokémon? ¡Pueblo! 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 ¡Hombre! ¡Dragonite! Suerte que sea nivel 6 el colega. Vale, ruta 116. Ahora, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Gracias! Vale, esto es la ciudad férrica. Esto es la ruta 104. Ah, que tenemos que cruzar el bosque. Vale. Bueno, vale. 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 ¿Cómo lo llevas? Camino del campeonato. Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino. Oye, oye, estas puertas están abiertas, no me ataques. Los entrenadores del gimnasio de Petalia usan toda clase de objetos. La puerta de la izquierda conduce a la sala de velocidad. La puerta de la derecha lleva a la sala de precisión. El nombre de esta sala está marcado en la puerta. Elige con cuidado. Cuando te hayas decidido por una, vea por todas. Vale, vale, entonces esto que va como por salas, o sea, o elegimos a un entrenador o elegimos a otro. Sala de velocidad. Venga, sí, entramos. Me da igual una que otra. Y aquí tenemos otras dos puertas. Ah, qué... qué mierda. No podemos... no podemos enfrentarnos a todos. La capacidad de atacar antes que tu oponente. Solo eso constituye una gran ventaja, ¿no crees? Si tienes fuerza, sí. Pero bueno, por supuesto, no tiene nada que ver el Pokémon que me vaya a sacar con el Pokémon que... De hecho, este... velocidad, velocidad... Eh, buen rollo, pero... Esto va a ser más, ¿no crees? Esto va a ser más, ¿no crees? Pero, ¿de qué vas, chaval? ¿De qué vas, chaval? Pero, ¿de qué vas, chaval? ¿Dónde está? ¿De qué vas, chaval? No te va a ser más, chaval? Si, hayas o menos. Claro, ¿le vas, chaval? La vida no es solo. ¿Escalé? ¡Haval! ¿O no me va a ser más, chaval? ¿Por qué cambiamos a este? Porque tenemos un ataque de lucha Se supone que Esto debería de ser muy eficaz ¿Pero por qué no le hago daño con nada? Claro, claro Y eso es que subes la defensa Y eso es que subes la defensa Voy a poner el tercer batido Me está empezando a poner nervioso Ahora vamos a hacer mucho menos daño que antes No, vamos a hacer más porque ha sido crítico Pero como nos baja el ataque especial Es estos Pokémon que aguantan tanto Es que me sacan de quicio No, no te creo, no te creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía que darse acá a Milótica ¡Qué heladilla de Pokémon! Por el amor de Dios Lo de Metron Me va a tumbar Me va a tumbar a todo un equipo Una Vaca Mira, lo tonto, lo tonto Eso ha hecho algo de daño Y te mueres ya Hombre Por favor Ah, pues sí podemos enfrentarnos a todos Sí podemos Porque podemos ir hacia atrás Mola Esta es la sala de precisión A nuestros rivales No les sienta muy bien Que todos los ataques den en el blanco Hola Mari No te creo Ahora sí te creo Pero vamos a ver ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¡Ay! ¡Qué paciencia! 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 Bueno Vamos a ver Me dan ganas de salir Y volver a entrar a ver sala de recuperación en la recuperación no era el otro que se curaba tanto aquí ya ya empezamos a encogernos en principio cuando piensas que vas a ganar tu rival recupera ps puntos de salud tienes ideas de lo mal que siente una cosa así si lo acabo de comprobar pues ahora mismo no 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 ya lo he comprobado no hace falta que no que no que no hace falta hombre no te voy a hacer nada con esto sacamos el pokemon que tenemos que sacar y ya está milotic san sal anda hijo vale que sobre que no que falte no tenemos ahí el hidropulso y no lo mataba ahí va a curarse pero vamos con una valla de mierda con una valla de mierda el otro ha utilizado tres batidos que ni siquiera sé cuánto recuperas y una una hiper poción del carajote que me estás contando vale esta puerta es de sala del caos instantáneo no no tranquilo sala de defensa a mira 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 vale 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 ya sé cómo va empezamos con una sala que es la sala de presentación luego tenemos dos dos salas en la siguiente fila tenemos tres salas en la siguiente tenemos dos salas y luego o sea si lo hubiéramos hecho en línea recta hubieran sido tres entrenadores y después estaría el líder cuanta más alta es la defensa más implacable es mi ataque a no ser que tengas un punto débil que en ese momento pues te reviento veis ahora que me refería un pájaro una planta ya puedes tener la defensa que te salga de las narices se ha quedado con un píxel y me paraliza venga ya chaval y 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, se abren dos puertas nuevas. Y esta de aquí. Tenemos que salir a curarnos, ¿eh? Sal la de la... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esta es la sala de confusión. Vamos a comprobar lo bien que te llevas con tus Pokémon. ¡Armaldo! En la vida, Julio. En la vida he visto un bicho así. Vaya, hombre. Se han debilizado los ataques eléctricos. ¡Qué casualidad! Cuéntame más. ¡No está muerto! 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 ¡Va! Vale, sala de fuerza El líder de nuestro gimnasio nos ha dicho que debemos vencerte Da igual que sea tu padre Ahora mi padre es un poco cobarde Escondiéndose detrás de 20.000 Pokémon Con esto no te hago nada, ¿verdad? Nada que merezca la pena ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Vale, y aquí Sala del líder del gimnasio Comprueba por ti mismo que Pokémon te espera ¿Quieres entrar? No, no, no No, porque todavía nos debe de quedar otro aquí más Sala del cabo instantáneo, sí O sea, eran 2, 3, 2 Los entrenadores En total 7 No voy a ponértelo fácil Porque tu padre sea nuestro líder Te voy a enseñar lo mal que sienta Recibir un golpe crítico Vale, a luchar contra el entrenador Blas El Wobluffet este Que además no me acuerdo Qué narices le dolía a este tío Porque me parece que esto Como se nos ha quedado el cuerpo Igual que a mí o mejor Qué barbaridad A ver, aquí era, chaval Manto espejo, ¿qué hace? Que me devuelve los puntos de daño Pero, pero, ¿qué está haciendo el chalado? ¿Este? Eso de contador Contador es un ciclista Y un tío que cuenta Vale Bueno, obviamente Lo vamos a dejar aquí Diréis Coño, todavía te falta el entrenador Jefe Tu papá Vale Sí Pero Vamos a curarnos O sea, es que nos acaban de dar una paliza Que nos han dejado temblando Oye, y el del KO Era el del KO Porque me ha hecho dos ataques Dos contras Que me ha dejado Tumbadísimo Bueno Bueno, pero bastante divertido Y lo más importante de todo De nuestro nivel Sigo diciendo lo mismo No he farmeado Prácticamente nada O Los combates justos Para ir de un sitio a otro Cuando estoy investigando Alguna cosa así Pero nada De decir No, voy a subir Pa, 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 pa Ahí a saco Y Y si os fijáis Estamos En todo momento Estamos a nivel de los rivales Un poquito por encima Del nivel de los rivales Lo cual está bastante bien Y Lo dicho Lo vamos a dejar Aquí En el próximo vídeo Pues acabamos Con Con el líder Que por cierto No nos han dicho No nos han dicho De qué tipo De Que da igual, ¿no? En esta partida Da igual el tipo De Pokémon Pero no sé Qué tipo de Pokémon Tiene nuestro padre Pero bueno Sí, bueno Pero estas puertas Sí, esto ya está Vale Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Combate Y luego ya veremos Por dónde tenemos que salir O por dónde continuamos En cualquier caso Y como siempre os digo Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Pokémon Esmeralda Randomizer Y si queréis Pues ya sabéis Gente Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!